Soy Johanna, tengo 31 años, estoy en clínica Redux. No me gusta mi nariz, tampoco me gustan las bolsitas de mis ojos y el mentón tampoco no me agrada, no me gustan las fotos realmente y estoy aquí para poder cambiar algunos aspectos de mi físico. No me gusta mi nariz. Quédate sentado, no cambies de canal Técnicas de belleza vamos a enseñar Una mujer más segura, una mujer más contenta conmigo mismo Me quiero muchísimo más, me siento una mujer renovada con el cambio que tengo Ahora me gusta verme en el espejo, me siento muy feliz, estoy súper contenta Estética y belleza es el mejor y perfecto Tu belleza en manos de expertos Con los mejores procedimientos, verse bien es cuestión de tiempo Lo decides tú, en Clínica Redux Oh, 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 estética y salud Oh, 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 en Clínica Redux Oh, 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 estética y salud Oh, 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 en Clínica Redux Quédate sentado, no cambies de canal